Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una bandeja de madera como esta y un bote de cristal a juego. Vamos a empezar con la bandeja y vamos a hacer un craquelado con cáscara de huevo. Vamos a necesitar cola blanca de carpintero y cáscara de huevo previamente limpia y seca. Como ya os he explicado algunas veces, tengo una cajita donde guardo la cáscara de huevo ya preparada. Yo la dejo un poquito en remojo y después le quito la membrana, dejándola metida en agua. Cuando abro el huevo la dejo metida en remojo y así la membrana sale muy fácilmente. Después dejo el huevo que se seque porque si guardáis la cáscara cuando está húmeda, cuando vayáis a utilizarla le ha salido moho, moho negro, unos hongos muy feos que van a dejar la cáscara inservible. Así que hay que dejarla secar muy bien, preferiblemente si la ponéis al sol mucho mejor. Una vez que esté seca ya la podemos guardar y fijaros la cajita que tengo yo con cáscara de huevo. Bueno, pues como habéis visto he aplicado una capa generosa de cola blanca y voy a ir poniendo los trocitos de cáscara de huevo en todo el fondo de la bandeja. Yo siempre me ayudo de un palito de brocheta para mover los trocitos de cáscara y si le mojas la puntita en cola blanca se mueve mucho mejor. Vamos a rellenar todo el fondo de la bandeja con los trocitos de cáscara de huevo. Otra cosa que no os he comentado que da igual el color de la cáscara de huevo. Fijaros que aquí tengo huevos más morenos, huevos más claritos, también uso huevo de cáscara blanca. Da lo mismo el color de la cáscara. Una vez que hayamos cubierto todo el fondo con la cáscara de huevo tenemos que dejarlo secar hasta que veamos que la cola blanca se ha vuelto transparente. Ya se ha secado la cáscara de huevo, tenemos el fondo preparado y también vamos a decorar este frasco para hacerlo a juego con la bandeja. Lo vamos a pintar con pintura a la tiza que ya sabéis que no necesita imprimación previa ni ceso. Así que vamos a pintar directamente sobre el cristal. Vamos a pintar el bote y la tapadera Como ya os he explicado muchas veces, la pintura a la tiza no necesita que pongamos previamente una base de gesso, pero si vais a utilizar pintura acrílica, sí tendremos que poner primero una base de gesso. ¿Por qué? Pues porque primero la pintura acrílica no agarra bien en el cristal a diferencia de la pintura a la tiza y segundo porque el huevo es muy poroso y absorbería mucha pintura acrílica. Así que el huevo y la madera también son materiales porosos con lo cual tendríamos que aplicar una capa de gesso. En este caso, como estamos utilizando pintura a la tiza, no es necesario. Aplicamos directamente la pintura a la tiza. Vamos a pintar la bandeja también con el mismo color del frasco. Para decorar este bonito conjunto voy a utilizar esta lámina que es diseño de Jovanca del canal Jovanca Art y es súper bonita. Voy a recortar con un pincel y un poquito de agua los elementos por separado. Esta lámina es de papel soft o papel japonés que ya sabéis que la tenéis en exclusiva en Dipinto Diblu. Y como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo y también un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Ya tengo la lámina recortada y estoy colocando los papeles en la cajita de saber cómo los voy a ubicar. Bueno, vamos a poner este trocito en el fondo de la bandeja. Lo coloco justo para que no se muevan los sujetos y lo pongo en el centro de la bandejita. Aplico el pegamento por encima del papel ya que es muy finito y lo traspasa y se queda pegado. Como veis, pinceladas suaves de un lado hacia otro ya que no queremos que se nos quede ninguna burbuja de aire debajo. Con una mano estoy sujetando el papel para que no se mueva porque es un trozo muy grande y con la otra voy a ir pegando. Ya sabéis, pinceladas suaves sin apretar ya que podemos dañar el papel. Bueno, en este caso este papel es bastante resistente, pero eso ya es costumbre puesto que cuando trabajemos con servilletas tenemos que dar las pinceladas suaves. ¡Gracias! 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 Voy a ir poniendo algunos de los elementos para ir decorando. En este caso he partido por la mitad una de las etiquetas que había y la voy a colocar en un lateral y en otro. Aquí voy a poner unas florecitas que creo que va a quedar muy bien. Y aquí en el borde vamos a poner esta tira que viene perfecta. La sujeto bien para que no se mueva y quede centrada y empiezo desde el centro para que no se mueva hacia afuera. El sobrante lo vamos a dejar y cuando la pieza esté completamente seca ya lo vamos a eliminar. Ahora vamos a decorar el bote. Ahora vamos a decorar el bote. Con esta etiqueta grande que nos viene genial vamos a decorar el bote. Lo mismo hacemos pinceladas suaves desde el centro del dibujo hacia afuera. Y esta etiqueta pequeñita que es del mismo dibujo que la grande la ponemos por detrás. Una vez seco el decoupage vamos a eliminar con una línea de uñas todo el papel sobrante. Damos toquecitos suaves hasta que veamos que el papel se desprende. Con pintura acrílica de color rosa voy a dar un toque de decoración más al bote. Si te fijas también le echo decoupage a la tapadera aunque no lo haya grabado. Y con un pintapuntos vamos a hacer tres puntitos. Que tres puntitos así no dicen mucho pero si los pones juntitos pues bueno parecen tres florecitas. Así un toque de decoración algo sencillo pero fácil de hacer pero que le da un toque diferente. Lo voy a pintar en todo el cuerpo del bote salpicado. Y por supuesto voy a hacer lo mismo en la bandeja. Si no tienes pintapuntos no pasa nada puedes utilizar la parte de atrás de un pincel. Con una esponja y la misma pintura. Ahora a toquecitos suaves voy a pintar todo el borde de la bandeja. Ahora con pintura acrílica dorada y una toallita de bebé vamos a hacer un efecto sobre el craquelado. Con un spray voy a humedecer un poquito el craquelado para que la pintura resbale y se meta por todos los huecos que hay entre una y otra. Ahora os lo explico mejor. Aplico la pintura y como está húmeda se mete por todos los rincones. Aprovecho el agua para deslizar mejor la pintura ya que esta pintura es muy espesa. Y con una toallita de bebé voy a retirar el sobrante de manera que entre los huecos que quedan entre las cáscaras se ha metido la pintura y esos huecos quedan como dorados. Voy a hacer esto en toda la zona blanca que hay en el fondo de la bandeja. Con muy poquita pintura y la técnica del pincel seco ya sabéis el pincel muy muy descargado voy a dar una sombra de dorado en la esquina de la bandeja. Para rematar todo el trabajo aplicaremos una capa de barniz. Por cierto, ¿aún no me sigues en Instagram? Puedes encontrarme como el rincón de Ángela11. Etiquétame para que puedas ver tus manualidades, me encanta ver vuestros trabajos. Ya se ha secado el barniz y ahora como toque final voy a poner una cinta de encaje a modo de volante en el borde de la parte de arriba del frasco. La voy a ir pegando con silicona caliente. Voy a hacer pequeños dobleces y los voy a ir pegando. Ya he colocado el volante de encaje y ahora para tapar la zona donde está la silicona, que no quiero que se vea, voy a poner un trocito de cuerda de cáñamo. Para rematar donde cierra la cuerda vamos a poner esta flor, un poquito de silicona caliente y esta flor de color rosa. Bueno, la flor es opcional, si no te gusta el detalle este no lo pongas, nada más. Y aquí tenemos ya el trabajo terminado. La lámina es una preciosidad y estoy súper contenta como ha quedado este trabajo. En fin, si te ha gustado, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.